Hola amigos de canal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en un video más para ustedes para hablar sobre lo que están ganando ahorita los chicos reality o la gente de la televisión cuánto está facturando en sus canales de YouTube vamos a verlo ahorita, dentro de unos segundos para que ustedes vean que no todo es éxito en su carrera porque supuestamente una persona que es conocida tendría que llegar a las masas más fácilmente lo llegan porque la gente se suscribe bastante a sus canales como lo vamos a ver más adelante pero no tienen el impacto que debería de tener es decir, no ganan lo suficiente no tienen las reproducciones vamos con la primera que es Brunella Horna ahí vamos como vemos ahí en la pantalla Brunelita Horna tiene su canal en YouTube tiene suscriptores 18.300 suscriptores hace make-up es lo que es mi colección de carteras de sorteos el viaje a Las Vegas pocos videos tiene tiene un recorrido por Lima y no habla quizás ese sea el fracaso de su de la carrera en YouTube no sabemos vamos a ver también cuánto cobra cuánto le está pagando YouTube por la publicidad pero muy baja, demasiado baja 2 dólares mensuales no es nada obviamente hola, bienvenidos a mi canal YouTube en este ya no ya se van a enterar todo acerca de mí siempre me preguntan cosas por el Instagram por el Twitter por el Facebook bueno bueno vamos con la siguiente que es María Pia Copelo María Pia Copelo tiene un gran, gran impacto en la televisión ha tenido ya tenía mucha carrera en la televisión pero en el YouTube como que no impacta en las personas o en las masas como lo vemos ahí María Pia Copelo tiene sus videos tiene bastantes seguidores vamos a ver cuánto gana 119 videos subidos tiene desde el 2018 gana aproximadamente unos 200 dólares mensuales ese rendimiento diario de su canal no pasa de 10.000 reproducciones diarias entonces al año está ganando esa cantidad más o menos 605 dólares a 9.500 dólares al año que es bajísimo para un YouTuber tan conocido o sea una persona tan conocida en el medio vamos con el siguiente Ignacio Paladán un poquito mejor valorado por YouTube quizás por lo que también le va a gustar porque a todo el mundo le gusta esta receta 112.000 suscriptores bueno la edición es muy buena me gusta la edición ¿cuándo gana? con 37 videos nada más en YouTube está ganando un promedio de 300 dólares mensuales obviamente es poquísimo para lo que se gane en la televisión es nada pero bueno al menos les ayuda para los taxis ¿no? o para poder tener un para poder sobrevivir y poder en Lima ¿no? ya que en Lima no todo es no todo es tan tan fácil de costear vamos ahora vamos a ver a Flavia y a Patricio a los chicos reality los más conocidos de este sector hola 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 chicos ¿cómo están? bienvenidos un domingo más a nuestro canal de YouTube de Flavia y Patricio amorcito el domingo pasado nuestro video fue un éxito el de retos en la calle éxito fuimos tendencia en el Perú aquí tienen su canal de YouTube tienen 396 mil suscriptores tienen ellos a ver vamos a ver vamos a hacerle un zoom 396 mil suscriptores podemos ver cuánto están ganando con esa cantidad de suscriptores para hacer dos chicos reality deberían de ganar bastante ¿no? 44 videos subidos desde el 2018 396 mil suscriptores más de 18 millones de vistas y no ganan lo suficiente 250 dólares más o menos a 300 dólares al mes es poquísimo para la televisión y todavía se tiene que partirlo entre los dos o sea si se ganan 400 o 300 150 para cada uno es bajo el siguiente el siguiente es Angie Arizaga Angie Arizaga bueno el día de hoy estoy aquí con Maga les voy a mostrar Maga es una capa de maquillaje Maguita saluda aquí mi cámara yo de maquillaje no sé mucho y el maquillaje que yo hago siempre es un maquillaje muy producido para televisión pero es una de las más bajas bueno tiene 3510 suscriptores recién lo ha hecho el 2020 a su canal y está ganando poquísimo 40 dólares 40 dólares mensuales obviamente eso es ni para los taxis pero bueno quieren tener presencia quieren empezar ¿no? que es lo parece que se está reinventando el Jerryzaga como este canal vamos con la siguiente la siguiente es Paloma Fusa Paloma Fusa como todos lo conocen la chica reality si ustedes aún no están suscritos en mi canal es muy sencillo tienen que dar un clic el botoncito rojo que está aquí abajo ahora para ser los primeros en ver mis nuevos videos un clic en la campanita adivinando comerciales japoneses uno de sus videos 660 me gusta tiene en ese video y dice like 16 vamos a ver cuánto gana está ganando Paloma Fusa con 118 videos está ganando más o menos unos 120 dólares mensuales hasta 150 dólares al mes pocas reproducciones mil, mil, mil diarias no llegan ni a mil quinientas reproducciones si llegan unas mil quinientas pero es poquísimo también es poco muy poco perdón vamos con Magali Medina Magali Medina es la que mejor le da resultado en YouTube bienvenidos a mi canal de YouTube hoy día les voy a mostrar lo que me han pedido siempre porque a veces los domingos nosotros en casa preparamos pollo y panceta al cilindro entre los que entre los que ganan poco ella es la que mejor está ganando ahorita en YouTube no es uff pero bueno con 103 mil suscriptores 103 mil suscriptores ella está haciendo ahorita videos sobre su repostería cocina barbecue cosas ¿no? vemos ahora cuánto gana ella está ganando más o menos al mes con el canal un promedio de 600 dólares eso no cae nada mal vemos que tiene reproducciones aunque es bajísimo para una figura tan fuerte como ella quizás no le han dado la temática exacta a su canal por eso no tiene una y la última y la última nos vamos con Rosangela Espinosa chicos bienvenidos a mi canal en YouTube yo soy Rosangela Espinosa gracias gracias volví que tú no estás contento hacen cualquier cosa si lo presenta su canal ahí tiene 5 mil me gustas no está mal tienes like tiene el 10% más o menos vamos a ver cuánto gana está ganando ella con 15 videos el 2018 lo ha creado el canal más de 2 millones de vistas de todo el canal y estimado está ganando la pobre Rosangela con tanto trabajo que está haciendo solamente 30 dólares al mes es poquísimo bajísimo para la televisión y para todo lo que ellos pueden ganar y facturar creo que más ellos pueden estar ganando en Instagram porque ellos son influencers porque son pueden vender su imagen con marcas por repente de cosméticos de la chinga de mujeres de las chicas y o los hombres con cosas de gimnasia o gimnasios que los pueden contratar bueno amigo eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Gracias!